Hola, ¿qué tal? Antes que nada, gracias por entrar al sitio de pavessu.com. Antes de hablar sobre este proyecto, te quiero contar un poco sobre qué es este movimiento y por qué se creó. Te quiero contar un poco sobre mí. Yo soy Pablo Estrada, tengo 28 años, yo nací en la ciudad de Guatemala, pero siempre me he considerado un viajero del planeta entero. Hace nueve años me fui de Guatemala a estudiar publicidad con el afán de ser director creativo, pero en el camino conocí el mundo del emprendedurismo y poco a poco empecé a emprender a tal punto que hoy por hoy, junto con el equipo de trabajo que tengo, tenemos una de las cinco compañías más prometedoras de tecnología de Latinoamérica. Habiendo dicho eso, durante este camino se me han abierto un montón de puertas en el cual he empezado a dar conferencias, a conocer un montón de gente y en el camino muchas personas se me han acercado a mí a pedirme ayuda. Siempre he creído que el tiempo se debe de donar, pero poco a poco he decidido enfocarme y de verdad ayudar y desarrollar una metodología con el cual las personas van a poder llevar de la idea a la realidad sus proyectos. A la vez que tenemos un proyecto y una metodología que tenemos para ti, también tenemos una tienda electrónica en la que tú vas a poder conseguir recursos, por ejemplo, de cómo vender en una presentación con cierto perfil, cómo llamar por teléfono y conseguir más clientes, cómo mejorar tu servicio al cliente y cada semana vamos a mejorar eso. Esto va a ir acompañado de un blog en el que vamos a contar recursos de emprendurismo, historias de éxito, etcétera, etcétera. Pero concluyendo, va a ser un gusto que me conozcas, ya puedes conocer un poco más el sitio, puedes conocer un poco más sobre mí y mi intención es ayudarte, ayudarte a dar la idea a la realidad. Gracias. Gracias.